hola seguidor de producción agropecuaria y agroindustrial cómo estás en este vídeo sabrás cómo conseguir que nuestros tomates te den tomates parece algo tonto para el que nunca ha intentado cosechar tomates sin embargo para ti que has intentado una y otra vez producir tomates me entenderán mejor por lo que tengo una pregunta para ti porque quieres producir tomates quizás sea obvia la respuesta pero cada quien puede tener un adjetivo distinto quizás comer tomates vender tomates o compartir tus tomates con tu familia déjanos tus comentarios para conocer más de ti muy bien a lo que venimos vamos a tratar de entender qué es lo que ocurre con la razón por la cual nuestros tomates no dan tomates y yo debo que te pongas a analizar lo siguiente alguna vez he sembrado tomate y la planta crece 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 y crece y no para de crecer sólo viendo crecimiento y desarrollo de la planta esto puede resultar frustrante ya que el crecimiento puede que no esté esperanza pero esa esperanza nunca se materializa pero qué es lo que está pasando bueno lo primero que debes analizar en primer lugar sobre todo es donde tienes ubicados los tomates madera dónde está la vas a hacer en una maceta en tu patio en una finca y luego de que ya respondimos esa pregunta mira con cuidado el tomate y mira el sol el tomate y sol trata de calcular cuántas horas al día es el tomate está recibiendo luz directa del sol si ese tomate no recibe al menos seis horas al día no te va a dar tomate porque la planta necesita seis horas mínimo de luz directa para producirse tomate a mí me pasó en el patio de mi casa que tiene esos tomates mi esposa lo intentamos una y otra vez pero la luz y apenas llegaba a darnos a dos horas y tuvimos plantas esas sensacionalmente alta pero ni un solo tomate luego cambiamos el sitio como el que está viendo ahora y la mayor parte del día a esta planta la luz directa se dan cuenta el sol apenas está saliendo y cuando son bajo menos medio día el sol es totalmente directo como de vez listo tomáticos pero bueno no quiero generar confusión al decir que sólo se necesitamos recuerda que para hablar que una planta produzca su propio alimento también necesitan nutrientes del suelo y agua que facilite que estos clientes se muevan y pueden ser asimilados de forma correcta es decir el tomate necesita nutrientes ojo con eso el tomate no está nutriente pero el tomate para formarse también necesita nutrientes y para que esos nutrientes logren moverse necesitan agua desde el suelo hacia la planta y el agua también la necesita la planta para todos los procesos así como nosotros necesitamos agua porque por lo que la planta se debe fertilizar de forma regular y regar de manera diaria para garantizar que esto logre formar los tomates de forma más rápida una pregunta importante que debemos responder o que debes tener clara es con cuánta agua debo regar diariamente y con cuánto y qué fertilizante debe utilizar para que mi planta esté bien nutrida bueno si ya hasta este punto del vídeo y te interesan estos temas que menciono déjalo en los comentarios o cualquier otro tema que te gustaría que habláramos estamos atentos a todas tus sugerencias recuerda la producción de tomate es un trabajo diario hay que ponerle mucho amor si te gusta esto si te gustan las prácticas si te gustan darles mucho amor te aseguro que tendrás éxito no te rindas sigue intentando por más difícil que parezca sé que lo vamos lo vamos a poder lograr estamos aquí para ayudarte y guiarte en este proceso de conseguir tu huertecito automáticos y por qué no quizás una gran finca de tomates o cualquier cultivo que te guste agradecemos enormemente que tú prestes toda esta atención dios te bendiga grandemente a ti y a toda tu parte nos vemos hasta la próxima